Hola a todos, bienvenidos a mi canal, y bueno hoy vamos a comenzar... Voy a poner una gorrita, es que estoy más cómodo, aparte que estoy un poquito despeinado, pero bueno... Vale, perfecto... Bueno, vamos a comenzar donde lo dejamos, y empezamos con la secuencia 5 de Assassin's Creed Revelation. Bueno, vamos a empezar, va. Bueno, ya le estamos aquí. Ah, no puedo. ¡Vamos! 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 Vale, por aquí No me quedan cuchillos Vale, bien No me quedan No me quedan Dime que tienes cuchillos Oh, cuchillos arrojadizos, guay No me quedan cuchillos No me quedan cuchillos ¿Verdad? No me quedan cuchillos 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 Vamos a ver que tienes para mi No me quedan cuchillos No me quedan cuchillos No me quedan cuchillos No we go No me quedan cuchillos del siglo 3 del original Sofía ¿Qué ha pasado aquí? Suele pasar un par de veces al año Entran a robar pensando que encontrarán dinero Apenas guardo nada aquí pero esta vez se han llevado un retrato de cierto valor Es una lástima Tú sigue trabajando Yo encontraré tu cuadro Hecho a saber dónde estará ya el ladrón Si el ladrón vino buscando dinero pero se llevó un cuadro no andará lejos deseando deshacerse de él Pues si encuentras el cuadro en las próximas horas búscame por el acueducto Estaré haciendo recados Vale Alguien se ha colado en la librería de Sofía y ha robado un cuadro de valor con si la recuerda del cuadro mientras ella sigue trabajando A mí el primero le ruego que me cae el camino Ahora vamos a ver seleccionar mi scattering Grás A menos vez y ve comparison Y america cono de vamos a ver que tienes armadura esto también vamos a ver aquí tenemos salvecillo con el extinario salvecillo salvecillo 10 Allí hay un hombre de aspecto sospechoso No hay un hombre de aspecto sospechoso No hay un hombre de aspecto sospechoso ¿Dónde está el ladrón? ¡Confiesa! No he hecho nada No me hace falta Seguiré golpeándote hasta que confieses Yo solo encontré el 4 O sea, alguien me lo dio Aclárate las ideas antes de mentirme a la cara ¡Dios, me ayude! Tiene cosas mejores que hacer que responder a tus plegarias ¡Oye! ¡Que no te he hecho nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡El árbol de aquel! Vale No me importa cómo obtuviste el cuadro, tan solo dime dónde está Se lo vendí a un mercader en el bazar ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez busca otro modo de ser un canalla ¡Ahí estamos! ¡Ladrón! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Asesino! ¡Dedad diablo! No, no, no. Tengo un cuadro a la venta. Por si te interesa un luminoso retrato, parece muy real. Permite apreciar su gran belleza. Tengo un cuadro a la venta. Tengo un cuadro a la venta. Tengo un cuadro a la venta. La veía en el fondo Hola, guapísima Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Pues no te parece que me gustó, la verdad Qué bobo Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada No me lo imagino Una tortura He averiguado la ubicación de otro libro Y la verdad es que no queda lejos de aquí Gramsci Hecho, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no Pero soy una especie de maestro Algún día te lo explicaré, Sofía Cuando pueda Bueno, algo, algo Así que, bueno Venga, hasta luego Bueno, como decías Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!